Seguidores del humo, aquí estamos una vez más, el día de hoy vamos a preparar unos chamorros de cerdo, los vamos a ahumar, los vamos a preparar con un barbecue casero, un barbecue que estamos ahí próximamente a sacar para todo lo que es de cerdo, de ahumado, entonces vamos a ponerle primero, vamos a ponerle un poquito de mostaza a nuestros chamorros para que se pegue bien nuestro sazonador. Lo vamos a ahumar en unas chips de, unos chunks de cereza, el sazonador prácticamente tiene azúcar mascabada, sal, pimienta, poquito de cayenne, poquito de jengibre, tiene también por ahí paprika, ajo, un sabor dulce, equilibrado. Ahora si vamos a poner nuestros chamorros aquí a ahumar a la parrilla, vamos a ponerle nuestras chips de cherry, ahí está. Lo vamos a cerrar, vamos a tratar de mantener una temperatura no superior a los 300 grados Fahrenheit para que se vayan a una temperatura media alta en su proceso, entonces aquí los vamos a dejar, los vamos a estar revisando cada media hora, también los vamos a hidratar, ahí tenemos vinagre para estarlos hidratando y ahorita los vamos a acompañar también con unas papas y un barbecue. Bueno, vamos a cortar nuestras papas que van a acompañar nuestros chamorros. Aquí tenemos nuestras papas, les vamos a poner un poquito de aceite de oliva y sal ahumada. Los vamos a ahumar también ahí a un ladito de donde está ya nuestros chamorros ya casi listos. Nuestra sal de laredo grill, sal ahumada. Bueno, ya sacamos nuestro chamorros, ya está a una temperatura de 160 grados Fahrenheit. Lo vamos a sacar, para que lo vamos a sacar a temperatura final ya de 190. Aproximadamente a 200, pero antes para que llegue a esa temperatura lo vamos a poner aquí un poquito de mantequilla, ponerle aquí nuestro sazonador, ponerle también un poquito de miel. Un poquito de mantequilla. Lo hidratamos, ponemos un poquito más de sazonador. Un poquito de miel. Un poquito de mantequilla. lo envolvemos y lo regresamos a fuego indirecto a que alcance los 30 grados más que le faltan para que esté listo ya casi están nuestras papas aquí tenemos un barbecue que vamos a poner a calentar es un Korean barbecue, lo tenemos ya elaborado vamos a calentar un poquito y ya en lo que se calientan yo creo que las papas ya también van a estar listas ya sacamos los chamorros, ya están reposando alcanzaron la temperatura de 200 grados vamos a ver si alcanzan los 205 110 en el reposo y ahí está ya vamos a cerrar unos minutos más ahora sí, así es como queda, ahorita lo vamos a presentar aquí en nuestro plato con las papas y con el barbecue es como queda nuestro nuestro chamorro cabe mencionar, no se los dije al principio pero es un chamorro de nuestro patrocinador Vitanti es un chamorro del criadero de ellos, de Vitanti que también aparte de resta tienen cerdo es de muy buena calidad miren nada más vamos a apoyarnos aquí con nuestro barbecue nomás pueden escuchar ahí se deshace ustedes lo pueden acompañar con el barbecue de su elección pueden hacer uno casero debe estar riquísimo esto es cilantro para que para que luzca y está buenísimo raza nuestra receta de un chamorro de cerdo ahumado con un barbecue acompañado de unas papas buenísimo para que lo preparan en casa recuerden seguirnos en nuestras redes sociales somos Laredo Grill y sigan el humo ¡Gracias por la puerta! Gracias por ver el video.